Amor Amor Los dos Tus penas, tu sabor Y tu agonía Custodio de tu vida Me muero Bueno, bueno, tranquilo Ya te vas a sentir bien, ¿sabes? Cuando te mueras ¡Diana, por Dios! ¡Pasculi! ¡Pasculi! ¿Te llamo? ¡Una ambulancia! ¡Ayúdeme a levantarla! ¡Muénita, me pasita! ¡Que no se ahogue! ¡Que no se ahogue! ¡Venga, hija, venga! ¡Hija, por Dios! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, rápido! ¡Rajor! ¿Eh? ¡Rajor, Raja! ¡Rajor, el teléfono! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Oí, oí, oí! Mamá te quiere más que nada en el mundo, ¿sabes? Por ella tenés que seguir cuidándola Estás mejor, pero tu recuperación depende de vos ¿Sabés, Carolina? Perdón ¿Hola? ¡Conrado! ¡Soy Paz! ¡Vení urgente a la oficina! ¡Tatiana está muy mal! ¿Qué le pasa a Tatiana? ¿Qué pasó con mi hija? Bueno, voy para allá ¿O qué? ¿Pasó algo? No sé, no se siente bien mi hija Permiso, perdón, ¿eh? Bueno, bien Esperemos que no sea nada, ¿no? Ojalá no sea nada ¡Olé, chichi! Gracias, Ale Porque... A pesar de todo, me la trajiste Sí, claro ¿Cómo me la iba a traer? Mientras viva, no me voy a olvidar que vos Le salvaste la vida Como madre, Caro Yo de vos no tengo nada que decir ¡Aguantá! Conrado está viniendo para acá ¡Aguantá, criatura! ¿Qué tenés, querida? Mi vida, ¿qué tenés? Mi papá, mira cómo está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vida? Mi papá ¿Qué? ¿Qué es esto? Papá ¿Qué pasa? Papá, ¿qué está tirando? ¿Qué pasa? Se muere, padre Sí Se muere Hija, por favor Antiana, por favor No Oh, Dios No Ya llame al médico mismo, confía en mí, ¿sabés? Tranquilo No, 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 se lo pueden llevar a preso A ver con tantos delincuentes que hay sueltos por la calle Se lo van a llevar a él, que es más bueno que Lassi Ella estaba con vos el día que te levantamos, ¿sabés algo? Sí, sabe todo Mirá, entonces date cuenta que esto no es un chiste Te doy un consejo, no digas una palabra La próxima puede ser vos, ¿está claro? ¿Cómo que yo? ¿Qué? ¿Me van a meter preso a mí? Mirá, nosotros somos una organización avalada por la CIA Y este es un problema entre Pacheco y nosotros Ángeles, no digas nada porque me podés complicar más ¿A dónde se lo van a llevar? A la comisaría, o te crees, me lo llevo de paseo Vamos, Pacheco ¿Qué susto me diste? Nada, te fui a buscar a tu habitación, avísame cuando cambiás Está todo bien, vení ¿Te cruzaste con Mía? No ¿La trajo Alejandro? Hablé con él, obviamente le dije que yo también era parte de todo ¿Por qué hiciste eso? Porque si vos caes también caigo yo ¿Te sentís un poquito mejor? ¿Eh? ¿Estás sorda? Ya no No me duele, pero igual estoy muy angustiada No ¿Qué puede ser? No sé, porque físicamente no lo encuentro nada Está estable, está todo bien ¿Hay manera de ubicar a Aguirre? Si de alguna manera yo me ofrezco, don Santiago, cuente conmigo Hágame, vamos a ver Sí, sí Conmigo no cuenten para encontrar a Juan Nena mía, ¿qué pasó? Abuela Yo no quise morir cuando Paz me llamó Gracias por venir Sí, mi amor Es mi papá ¿Qué? Es mi papá que está en peligro Está en peligro, está en peligro ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Vos no te podés morir Juan Juan No te podés morir No te podés morir Mi amor, vos no te podés morir Vos sos distinta, no te pago en unos ojos ¿Vos sos como ella? Mi amor Ay, mi amor ¿Te podés morir? Juan Juan Vamos Vamos, Juan 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 Juan, 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 Juan No Vos no te podés morir, Juan, vos no No, 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 te amo, te amo No No, vos no te podés morir No, vos no te podés morir, vos sos distinto, no No, Juan, Juan Juan Tengo que llamar al médico Espero que no sea tarde Tranquilo, mi amor, tranquilo, tranquilo Ya va a pasar, tranquilo, tranquilo, ¿sabés? Yo no me estás... Ay, perdóname Rosa, no tenés como competent, vos sos distinto Ay, Juan, Juan, Juan Fabián Fabián Dame, pero tengo una urgencia, no mirándose La urgencia que tenés es Juan, lo traje yo Sálvalo, por favor, sálvalo, por favor ¿Cómo está? ¿La comisaría? ¿Para qué querés saber dónde está la comisaría? Porque tengo un amigo que está detenido y lo quiero ir a ver, Gino Lindos amigos, ¿eh? Dale, no me pongas más nerviosa de lo que estoy Decime dónde está Que cuando se lo llevaron yo no pude reaccionar Pero ahora tengo que hacer algo ¿Cómo cuando se lo llevaron? ¿De dónde? ¿Lo conozco? No, no, no Cuando me avisaron que se lo llevaron Bueno, mirá, nena La avenida, a la izquierda, a tres cuadras Una a la derecha Te podés encargar de Sebastián Gino, gracias Gino Alicia, ¿cuándo vino? Recién, recién, por favor, hágale un tecito a mi nieta Sí, por favor Ella no está bien, está sufriendo mucho, pobrecita Está Victoria, la quiere ver Adelante Hola Hola ¿Cómo está esto? Ah, esto es una introducción a mi propuesta Me llamaron de Roma ¿Ah, sí? Sí, van a estrenar la película Amor en Custodia Ay, qué bueno eso, qué buena noticia Sí, pero tengo que viajar ¿Cuándo? Esta noche Mañana mismo tengo que estar en Roma Bueno, si no pueden esperar, vas a tener que ir Es que yo pensaba Que podíamos ir las tres juntas Dale, Victoria Vamos Vamos, Roma es algo muy especial para nosotros Ahí pasamos nuestros primeros días de casado Ahí también nos perdimos Vos tuviste que ir a Suiza Yo tuve el accidente Sí, Roma es muy especial Por eso ¿Me van a acompañar? Dale, Victoria Es una nueva oportunidad que nos da la vida ¿Qué? ¿La vas a desperdiciar? Yo rota tan lastimada Fría, sola, desolada Vacía, desangelada Sin fe, desilusionada Yo confundida, nublada Yo cayendo Yo embajada Prisionera Prisionada Conmigo misma enojada Yo atada y encadenada Al cien por ciento de nada Yo muriendo enamorada Por tu adiós Asesinada Yo sin cuerpo destrozada Yo sin sangre anestesiada Yo sin pasión desalmada Yo tan descorazonada Acá Con el pancito ¿Y? ¿Y sabes qué, Francesco? No... ¿Qué? No, no, no No vamos a ir con vos No, no te vamos a acompañar Victoria No me digas eso Sí, sí, mi amor Te lo digo No, no, no No vamos a ir con vos a Roma ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Porque Paz está mal Y porque no la quiero dejar sola Porque en este momento me necesita Y... Está bien, está bien Por eso Está bien Yo entiendo que te preocupes por Paz Es cierto Yo tampoco puedo dejar de pensar en ella Pero nosotros no podemos hacer nada Para ayudarla, la verdad ¿Qué? ¿No será que vos tenés miedo De decirle a Conrado Que nosotros volvimos a estar juntos, ¿no? Que somos una familia Victoria 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 Dale Yo lo necesito Voy a ir a Roma A presentar mi película Necesito que esté mi mujer Y mi hijo conmigo No me prives de esto No me prives de esto Como me privaste de Lautaro Durante nueve meses No te prometo nada ¿Hola? Ah, Conrado Ah, Conrado ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Tatiana? Ya le dio un calmante Ahora va a descansar un poco Mejor que se relaje Que se quede tranquila Pobre Tatiana Está Bajo mucha presión Es Es la primera vez que está Tanto tiempo lejos de su papá Su papá soy yo Sí, claro ¿O dije una papada? No, no, no 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 dijiste La verdad La verdad Sí Pues No Perdóname, no te quise lastimar Ey, no pongas ese carito Vos no me lastimas nunca Vení acá A ver ¿Qué pasa? Creo que estamos juntos Al final no te puedo disfrutar Estamos No te veo nunca Estamos ¿Por qué nunca? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Perdóname, Conrado Perdóname ¿Qué? ¿Qué pasa? Perdóname ¿Qué? ¿Eh? Volví con Francesco ¿Qué haces acá? No sé, es lo que me costó Que me dejaran entrar No tendrías que haber venido Cuando te necesité No estuviste Me diste la espalda Vos ya elegiste un bando Y eso no es el mío No, no digas eso Yo lo único que diré Era que no perjudicaras A Santiago, nada más Santiago debe estar en la casa Tomando un café Y yo estoy en una cárcel De dos por dos Es culpa Vos no podés quedarte Más de cinco minutos ¿Estamos? Y vos dejá de quejarte De la celda que tenés Porque si la comparás A dónde vas a ir mañana Esto Te va a parecer un hotel Cinco estrellas ¿Está claro? ¿A dónde te van a llevar? No sé Si no traigás las pruebas Van a dar como mínimo Quince años Me estás cargando ¿Eh? Pero vos no me podés hacer Unas cosas así Yo no me lo merezco ¿Cómo? Sí, es cierto No, no No te lo mereces Y Me da mucha pena Decirte Algo así Pero No tiene ningún sentido Que yo esté Al lado tuyo Y Y siga enamorada De Francesco A ver Déjame ¿Es verdad Todo esto Que vos me estás diciendo? ¿Eh? Sí Es que Francesco Recuperó la memoria Y Yo siento que Recuperé mi vida ¿Y yo sabés que siento? Que fui a una pausa Que fui mientras tanto El infeliz Recupera la memoria No, no, no No digas eso Yo a vos te quiero mucho Conrado Sos el papá de mi hija Y Vos me querés Mucha Vos me querés bien poco Después de Después de tantos años Pero ¿sabés qué? Te voy a decir algo Para que te quede Para el resto de tu vida Cuando te pasa algo así ¿Sabés qué es lo que hacen Los americanos? ¿Sabés lo que dicen? Shame on you Te la perdiste Fabián Decime que no se va a morir Decime que está bien Quédate tranquila No se va a morir Ay, gracias Le vi heméticos Le hice un lavaje de estómago Sí Pero Noelia Este hombre tiene signos evidentes De envelenamiento Yo no sé Con algún elemento fosforado Perdóname Pero voy a tener que hacer La denuncia de la policía No No, no, no Fue mi culpa Fabián ¿Qué está diciendo? Fue mi culpa Eso Venial, pasa Pasa ¿Cómo que fue tu culpa? Sí, estábamos en casa Y yo le había hecho un café Fui a buscar un frasquito Yo pensé que tenía ahí El azúcar impalpable Y parece que era veneno Y me equivoqué Fue un error Salta Ay, por favor Fabián Decime que no se va a morir Decime Tranquila No se va a morir No se va a morir Gracias Pero lo que vos me estás diciendo Es muy grave ¿Sabés que me comprometés? Ya sé que te comprometo Yo tengo la obligación De denunciar casos como este No, pero fue un error Fue un error Te imaginas que puedo ir presa ¿Entendés? Ay, por favor Sálvame de esto Sálvame de esto Yo sé que Nunca fui muy buena con vos Vos sabés que tuve siempre problemas Con mi sex Y con mis maridos Pero Yo te prometo que si vos me salvás de esto Yo te lo voy a agradecer toda la vida Fabi, ¿sabés? Yo sé que lo vas a hacer Perdón Perdóname No, no No es a mí a quien le tenés que pedir perdón En todo caso A Conrado Le tenés que pedir perdón Sí, ya sé Pero Yo también sé que A vos te daba ilusión Esto de que nosotros Estemos juntos Y bueno, no puede ser Vos estás mal Y yo encima Vengo con esto Está bien, Victoria Pasaste por un momento Muy complicado Y yo lo entiendo Pero En este momento Tatiana también Está atravesando Una situación difícil Sí, lo sé Pero el problema es que Yo no tengo con quien hablar No tengo a nadie Que me dé un abrazo Victoria Si vos querés Yo te puedo abrazar No saben la felicidad Que me da ver a las dos personas Que más quiero en el mundo Abrazarse así Ahora solamente falta Que Paz vuelva a buscar a mi papá Carolina Me merezco una explicación ¿Cómo pudiste ser capaz De tanta violencia? ¿Cómo puede ser? Perdoname, Paz Perdoname Tuve la consideración De hablar con los médicos Antes de entrar a verte Para saber cómo era Tu estado de salud No quería perjudicarte De ninguna manera Consideración Algo que vos nunca tuviste Con mi familia No puedo dejar de pensar En tu hija Mía es la hija De Alejandro también Y no puedo perjudicar Su crecimiento Si no estaría denunciada Puedo perdonar Lo que me hiciste a mí Pero no te voy a perdonar Jamás Esos días De angustia con Bárbara Eso nunca Te lo voy a perdonar Y tenés toda la razón Ay, Paz Yo Reconozco que hice Muchas cosas malas Y que no No tengo justificación Yo Solo puedo pedirte perdón Y decirte que estoy Profundamente arrepentida Cuando Cuando nació Mía Yo Yo cambié No sé si fue El amor Que sentí por ella Pero Yo me convertí En una Persona distinta Y Y me di cuenta De todo el mal Que había hecho Y Ay Me arrepentí tanto Yo sé que mi Que mi arrepentimiento Esto no No sirve para nada Que el mal ya está hecho Que Ay, pero Si pudiera hacer algo Lo que sea Por reparar algo Del daño que te hice Te juro que lo haría Te juro que lo haría Ojalá que sea verdad Y no lo digo por vos Lo digo por tu hija Ay, Dios Hola ¿Te sentís mejor? Estoy variado Es normal Me siento débil ¿Qué pasó? Comiste algo que te cayó mal Te intoxicaste Me quiero ir a casa Bueno, ahora no te puedo Decir a tu casa, Juan ¿Necesito irme a mi casa? Bueno, ahora Quedate tranquilo Tenés que recuperarte Mi amor ¿Sabés? ¿Cómo se siente? Para el culo Bueno, es Normal eso Después de la medicación Que le dimos Por el lavaje Es lógico ¿Qué pasó? Fue una Intoxicación ¿Sí? Pero no se preocupe Que en un rato más Puedes irse a su casa No se preocupe Si ahora relájese Tranquilícese Descanse ¿Qué comí? Gracias ¿Qué comí? No sé No sé Alcanzame a mi celular ¿Dónde está mi ropa? No, no traje tu celular, Juan Con todo este lío Bueno, dame el tuyo Quiero llamar a Paz No traje el celular Necesito llamar a Paz Bueno, ya cuando estés mejor Vas a llamar a Paz Quiero hablar con Paz Ahora Ahora no podés Ahora tenés que relajarte Tenés que cuidarte Y tenés que estar bien Después vas a hablar con Paz Descanse Walter, Walter Ángeles, ¿qué haces acá? Se trata de Nicolás ¿Qué le pasó a mi hijo? Él está preso Y todo por culpa mía ¿Cómo que está preso? ¿Cómo que está preso? ¿Qué hizo? No, no, no No hizo nada malo Yo le juro que no le puedo explicar muy bien Bueno, decime dónde está En la 34 En la 34 Bueno, tengo que ir a verlo Pero usted vaya Que yo tengo que ir a hacer algo muy importante Sí, sí, está bien Tengo que pedir permiso 34, en la 34 Ángeles, me dijo que estabas detenido ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo? ¿Qué más me dijo? Nada, me dijo que estaba detenido No me dio detalles Los detalles me los tenés que dar vos ¿Por qué estás acá? Necesito que Ángeles piense Que voy a estar muchos años en prisión Nada más que eso Está todo bien, tranquilo ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Leo, su amigo No, yo no entiendo nada ¿Qué querés que te diga, Nicolás? No entiendo nada Ojalá que vos sepa lo que estás haciendo ¿Te querés quedar acá conmigo? No, gracias Yo si no es en casa No funciona Relájate que está todo bien Bueno, chao Chao Vendé mucho ¿Complicaciones? Ángeles le contó a mi viejo Bueno, eso es bueno ¿Está barba? Sí Se empezó a preocupar por vos Estoy seguro que Va a ir a buscar las pruebas Y me las va a traer Va a salir todo bien Dios mío Estaban acá Estaban acá Ángeles ¿Qué pasa? ¿Buscabas algo? No Eh... No, no ¿Necesita algo, señora? No quería saber si había habido alguna novedad de Juan en mi ausencia Eh... No No, no No llamó ni vino el señor Me voy a quedar con Tatiana Tuvo un mal día hoy, ¿sabés? ¿Seguro estás bien? Sí, sí Gracias Ay, Dios Hola Hola ¿Puedo pasar? Sí, sí ¿Pasa algo? Necesitaba verte Me enteré de lo de Carolina y... Bueno Me imagino que no estás pasando un buen momento, ¿no? Dios Es un poco difícil, igual Bueno Te agradezco ¿Querés tomar algo? No, está bien Gracias Qué increíble, ¿no? Con todas las cosas que pasamos Estamos así, tan lejos Casi no nos vemos Bueno, ¿ves? ¿Fue una parte de la vida? Sí Es la vida Sí, no creas que viene con otras intenciones Yo le dije a Ramiro que iba a venir a verte Simplemente eso, sabía que no estabas pasando un buen momento y... Quiero que sepas que yo estoy No sé si te puedo ayudar en algo, pero... Pero quiero que cuentes conmigo ¿Qué? Nah, que es raro que me estés diciendo ahora todas estas cosas Pero te agradezco ¿Por qué es raro? No sé Yo a vos te quiero muchísimo De una forma distinta a la que te quise antes, pero... Pero te quiero mucho Yo también Digamos que sos... Sos muy responsable de... De este cambio Te debo mucho a vos Y... Y ahora que te veo me parece que... Realmente te debo unas disculpas Me parece que fui... Muy egoísta con tu hijo Te pido disculpas ¿Querés que te ayude? No, no lo soy No te podés ir, Juan Sabés que no te podés ir Me quiero ir, me puedo ir Me pido un remis, no te preocupes No tenemos teléfono para pedir un remis Dejame que te acompañe hasta la remisería Te podés descomponer No, no, no Quiero irme solo Vos ocupate de tu vida Que bastante tenés con tu vida Voy a empezar un grupo de autoayudas, ¿verdad? Bueno, me alegro por vos ¿A dónde cree que va? A mi casa, agárrate No, no, usted... Usted no se puede ir así No se puede ir Yo no le di el alta El alta me lo doy yo Estoy muy bien Señor, puede tener una recaída No está recuperando Es mi problema Es mi problema Es mi problema Porque yo soy amigo de Noelia Usted salió de ella Así que por favor Le pido por favor Que se quede un rato más Amigo de Noelia Noelia, por favor, ¿qué pasa? Nada Le digo No, no, no Por favor Señor, me compromete Voy a tener un problema Por favor Es mi problema Yo no puedo creer Que no tengas miedo De subirte a un avión Después de lo que te pasó A ver ¿Se puede saber Hasta cuándo vas a fingir Que recuperaste la memoria Que te acordás de todo? Y hasta que me acuerde O hasta que A Victoria no le importe Qué sé yo, Necky Qué sé yo Ahora, decime Diez mensajes le dejé Diciéndole a la hora que me iba ¿Qué, qué, qué? ¿Qué no va a venir? ¿Vos qué pensás? ¿Qué pienso? Sí Que pase lo que pase Victoria es la mujer de tu vida Yo siempre lo supe Bueno, a pesar de las idas y vueltas Ustedes dos Están hechos El uno para el otro Son muy generosas conmigo La verdad Siempre me apoyaste Siempre me acompañaste Fuiste mi confidente A pesar De todo lo que sentiste por mí ¿Y vos qué sabés de eso? Siempre lo supe Pero decidí también guardar ese secreto que vos mantenías con tanto cariño Y respetártelo Es cierto Yo siempre estuve enamorada de vos Pero Bueno, vos siempre estuviste ocupado Primero con Paz Después con Victoria Qué loco, ¿no? Porque Porque yo siempre estuve cerca de las mujeres que vos quisiste Qué loco Eso sí Siempre ocupé ese lugar con mucha dignidad ¿No? Claro que sí Gracias Sos una gran mujer Gracias por quererme de esa manera Qué raro Perdón Hola Hola Conrado ya sabe toda la verdad Bueno Yo me voy, ¿eh? Los dejo Chao Chao, pichoncito Chao, mi amor Chao Pero entonces ¿Entonces se vienen conmigo? Eh... No No, por ahora no Porque... Por Paz Sí, por Paz Por... Por Tatiana Yo... Me muero de ganas De ir con vos Pero hasta que no venga Juan Manuel Y explique Todo lo que pasó Y se aclare todo Yo... Yo no voy a estar tranquila, ¿entendés? Es por eso, pero... No te preocupes Porque... En cuanto pueda Yo te voy a ir a buscar Te vamos a ir a buscar Tu hijo y yo Estés donde estés Ay, si no me vienen a buscar Yo voy a volver Porque ustedes son mi familia Y no me los voy a perder No me los voy a perder ¿Conseguiste las pruebas? Ángeles, mañana me van a llevar a una cárcel de máxima seguridad en el interior del país Mirame, por favor te lo pido Me tenés que ayudar Me van a separar de Sebastián de Candela Me la robaron, Nicolás Te lo juro, te lo juro por la vida de mi hijo A ver si no... Venga, venga Venga ¿Qué le pasa que está ahí acurrucado? Usted me está ocultando algo ¿Es algo que tiene que ver conmigo? ¡No! Me parece que hice algo que no está bien Bueno Bueno, a ver qué hizo Míreme a los ojos Dígame qué hizo No se asuste, no se asuste Dígamelo Encontré una caja que Ángeles dice que es de esa Pero me parece que no es de ella ¿Una caja? ¿Qué tenía esa caja? Cassettes, videos, papeles Ay Ay, Gino No me diga que estuvo revisando esas cosas No, porque eso no se hace, Gino Escuché un cassette Y estaba la voz del señor Santiago Y me parece que esta chica está grabando a la gente de la casa Y como me pareció raro, agarréme y lo llevé a nuestro unidito de amor ¿Hice mal? Lo que está mal es adueñarse de las cosas que no son de uno, Gino Pero será de bueno Será de bueno, chau La verdad, Noelia Debo reconocer que fuiste muy agradecida conmigo, ¿eh? Y vos muy comprensivo Me voy a dar un baño ¿Querés que nos duchemos juntos? No Oina Oina Ok Oina Oina Ay, hasta ahora, Francesco, debe estar tomando el avión. Ay, mi hermana, no puedo entender cómo no volaste con él. Sí, la verdad, ahora que se reconciliaron... Bueno, mi hija y mi hermana estaban pasando por un mal momento. Me necesitaban, así que preferí quedarme con ustedes. Dándoles ánimo. Gracias, mamá. Así es. A pesar de todo, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, tenemos que ser fuertes y ser mujeres con mucho coraje. Como diría la abuela, hemos parido hijos que nos necesitan enteras. Así es. Así es. Así es. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.